El desprecio que un día me brindaste Como espada lo llevo clavado Mi propuesta de amor rechazaste Hoy comprendo patina de avalos En mis brazos soñaba estrecharte Dulces sueños han sido truncados Desde el día en que mis ojos te vieron En el fondo sentí enamorarme No sabía que tu amor fuera ajeno Ni creí que ibas a rechazarme Voy sufriendo por ti sin consuelo Tal vez nunca podré resignarme Te amo tanto tesoro de mi alma Que no puedo seguir ocultando Esta pena que a pausas me mata Solo en ti me la paso pensando Con anhelo abrigo la esperanza Y algún día duermas entre mis brazos No me importa esperar si tú quieres Si me dices que vas a pensarlo En el mundo nada es imposible Cuando dos almas se aman de plano Si en tu pecho el amor aún existe Por favor no me tengas penando Por tus besos daría yo mi vida Trigueñita si tú me la pides Por hacerte el amor cuanto quiera Pasaríamos momentos felices Pero yo nada quiero a la fuerza Al final tú serás quien decide No me puedes amar si no quieres En eso estoy de acuerdo contigo Pido a Dios que la vida te premie Tu nobleza y sincera que has nido Mientras yo sufriré mi sentencia Por amar a un amor prohibido Por tu amor posso que pancato Por ti se elcor Mientras yo sufriré mi sentimiento Gracias.